¿Has podido hablar? No, hoy no. Pero he estado investigando. ¿Y? Muy mal. ¿De verdad? Sí. ¿Qué has averiguado? Pues lo han visto en la calle. ¿En la calle? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Y en la universidad? ¿Qué? Ya. ¿Qué te parece mi idea? No va a quedar más remedio. ¿Hablas tú con él? No, no, no. Ni hablar. Vamos los dos. Vale, vale. ¿Nos vemos allí? Sí. A las 10. Vale. Venga, nos vemos. Adiós. ¿Hola? ¿Somos nosotros? ¿Entramos? Hola. ¿Hola? Estoy aquí. Ya voy. Voy. Papá. ¿Qué? ¿Pero qué hacéis aquí? No, ¿no trabajáis hoy? No, papá. Es domingo. Papá, ven. Vamos a hablar. A ver. ¿Qué pasa? Está bien. Yo sí. ¿Por qué? No sé, es que... ¿Qué? ¿Tengo mala cara? No, bueno, mala cara no. Es que estamos preocupados. ¿Preocupados? ¿Va todo bien? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos bien. No es eso. Eres tú. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Papá. ¿Qué? ¿Qué? Verás, papá. ¿Vas vestido de payaso? Ya. ¿Y? ¿Cómo que ir? A ver. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Entonces, ¿por qué estamos aquí, joder? Ya, pero... No, no. Vamos a ver. Papá, ¿tú qué coño piensas? ¿Te crees que es normal que vayas así vestido por la calle? No, no es normal. Estás mal de la cabeza. ¿Qué te crees que va a pensar la gente si te ves así vestido por la calle? ¿Y al trabajo? ¿Vas así a la universidad? Tú no eras así, ¿no? ¡Ja! ¿Que no? ¿No te lo conté? Me lo dijo Enrique. Que lo vio así en el autobús. A ver, papá. Eso no puede ser. No puedes ir por la calle así. Ni al trabajo. Es que te van a echar. Ya por pan, también ha bajado así. ¿Desde cuándo estás así? Así. ¿Así cómo? Así, perdiendo la cabeza. Pedro, ¿no quedamos en que íbamos a hablar esto con un poco de delicadeza? Ya. A ver. Vale. Está bien. No pasa nada. Nosotros te entendemos. Te entendemos. Pero creemos que te vendría bien, pues, hablar con alguien. ¿Con alguien? ¿Con quién? Con un profesional, papá. Con alguien que nos pueda explicar sobre todo a nosotros qué es lo que te pasa. A ver, cariño. A mí no me pasa nada. Todo está bien. Y yo estoy bien. Pero a mí me preocupa, papá. Me preocupa mucho. No sé si es que... ¿Tú piensas lo mismo, Pedro? Sí. Vale. Si es porque os quedéis más tranquilos. De acuerdo. ¿Cuándo y dónde? No. ¿A dónde ni hablar? Yo no pienso ahí así contigo a ningún lado. Bueno, no. Podemos hacerlo aquí. ¿Te parece bien? Por mí... Por mí, de acuerdo. Sí. ¿Tomamos un café? No. ¡Soupil! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Verá, Juan Antonio, cuando los mejores econalistas del mundo... José Antonio. ¿Cómo? José Antonio. Me llamo José Antonio. O si prefieres, puedes llamarme Piatto. ¿Piatto? Sí, Piatto. Piatto es el nombre de... Ah, a ver. Piatto, ¿no? Sí. Lo que le pasa no es más que lo que la psicoanálisis se define como el desequilibrio entre la serotonina y la... ¿Qué? ¿La serotonina, papá? Sí. ¿Y eso qué es? Verás. Bueno, aquí lo... ¿No lo sabe? Sí. No tiene importancia si no lo sabe. ¿Una galleta? Papá. ¿Quieres una tú, Pedro? Siga, por favor. Siga. ¿Queréis decirle algo a vuestro padre? ¿Abras tú? A ver, que lo único que queremos es que dejes de ir así. ¿A qué se refiere? ¿Puede ser algo más concreto? ¿De payaso? ¿De payaso? Sí, ya lo sabes. Muy bien, Pedro. Pero, ¿qué importancia tiene? Ay, papá. Nosotros no podemos... ¿Puedo hablar? Claro que sí. No puedes ir por la vida vestido así. Nadie puede hacer eso. ¿Qué tiene de malo? Si yo estoy muy bien. Ya, papá. Pero es que no es normal. Vamos a considerar esta situación desde otro punto de vista. ¿Qué le parecería que uno de sus hijos... Pedro, por ejemplo... ...decidiese ir desnudo por todas partes? A mí no me importaría si él está bien. Pero no le gusta el frío. Y además lo pueden detener por escándalo público. Ya. No me refería a eso. No me ha entendido. Vamos a probar otra cosa. Imagínese que debe permanecer durante un mes entero en una isla. Solo. Sin nada más que hacer que ver pasar el tiempo. ¿Cierro los ojos? ¿Cómo? ¿Que si cierro los ojos para... ...para poder imaginármelo? No. Pero si quiere puede cerrarlo. Lo cierro. ¿Qué es lo primero que ve? El mar. Bien. Y ahora dígame... ¡Tonterías! No, es que ya está bien. No, no, no. No, no. ¡Cállate! Vamos a ver. Que esto es una chorrada. Que, vamos a ver. No puede venir una persona así y decir que no pasa nada. Que no, que las cosas no funcionan así. Joder. Y no nos hagas perder más de tiempo. Que esta terapia es una gilipollez. No sirve para nada. Joder. Y que ya está bien. ¿O qué pasa? Que porque yo ahora llevé esta nariz... ¡Ea! Ya. Ya soy el más feliz de la tierra. ¡Ea! Ya está. ¡Ja, ja, ja! Yo soy el también más feliz. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz soy! ¡Jajaja! 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 ¡Papá! Bueno, sigamos. Sí, que cobra por horas. Déjame ver. Esto... no es otra cosa que... ¡Estúpida la nariz de payaso! Tranquilos, por favor, tranquilizaros. Papá... Póngasela. ¿Qué? La nariz. ¿La nariz? Sí, la nariz. Póngasela. Está bien. ¿Qué? Cus. Póngasela. Póngasela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.